Parque de los Deseos Un día soleado Otra reunión de tuiteros Otro año, ya es 2011 Como siempre pasa Hay un ciclo donde alguien cita Y nos reunimos los tuiteros Ya llevo 3, 4 años Así son los tuiteros Influyentes en Medellín Hay algunos Menos yo pues, por supuesto Voy a dar un favorito En una bolsa Si tal colombiano Como de poder clasificar la información Porque es demasiado volante